Llegó la para, sin balas de este lado, Team Mati Llegó la tipa que más se la echa, ella está buena y mira y no está hecha Tiene una amiga que le encanta bailar, y cuando fuma mira quiere gozar Cuando mueve el choque, choque, pa' que siente el choque, choque Pa' que baile el choque, choque, en la discoteca Pa' que mueve el choque, choque, pa' que siente el choque, choque Pa' que baile el choque, choque, en la discoteca Pa' que siente el choque, manita fue que yo te lo hice Ponte activa y deja tus gotices, que estoy en online, déjese freezer Deja el miedo y agárra un dice Mueve esa chapa grandota, rebota como una pelota 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 Pa' que mueve el choque, choque, pa' que siente el choque, choque Pa' que baile el choque, choque, en la discoteca Pa' que mueva el choque, choque, pa' que sienta el choque, choque Pa' que baile el choque, choque, en la discoteca Dale, miéntela a tu novio, dile que no sale Subirte a mi coche no es delito grave El corazón no sufre con lo que no sabe Y bailando pegado aquí todo se vale Sé que quiere placer Dale, vamos pa'l hotel Yo te voy a hacer Como Wisin y Yandel Y va fumando Muévelo atrevida Vacilando Traigan más bebida Pa' que mueva el choque, choque Pa' que sienta el choque, choque Pa' que baile el choque, choque En la discoteca Pa' que mueva el choque, choque Pa' que sienta el choque, choque Pa' que baile el choque, choque En la discoteca Ya, llegó la para Chimbala de este lado Quintim, Marti De este bilardo Flow Records Criterio Music Henry Mendes, la casa Preparan el disco de oro Yeah Dímelo Raúl Yeah Raúl Gonzá Tranquilo Tranquilo ¿Cuál es el flow? Estamos aquí en Europa Recuerden que no hay tutoriales Pa' hacer este sonido todavía No se midan con nosotros Vamos allá Rata No pierdan su tiempo Intentando sacar música El mismo día que nosotros ¿Ok? Van a perder No pierdan su tiempo 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 Gracias.